El Espejo de Funes La Secretaría de Cultura de Hidalgo, dirigida por Tania Mesa Escorza, te invita a visitar el Museo Regional de la Sierra Alta de Zacualtipán, que abre sus puertas para la población en general de lunes a viernes, de 10, 00 a 17, 00 horas y sábados de 10, 00 a 14, 00 horas. El Recinto Cultural, ubicado en el barrio Cosapa, en la calle 5 de Mayo, cerca del centro de Zacualtipán, es un espacio vivo que fomenta la activación cultural de la región. Cuenta con una vasta oferta de actividades y servicios como visitas guiadas, talleres artísticos y culturales, además de actividades de extensión cultural como conciertos, ciclos de cine y teatro. Este espacio museístico cumple una función importante para su contexto, ya que uno de sus objetivos es tejer relaciones socioculturales para el fomento del desarrollo intelectual, cultural y social, reportó para Cofilm Producciones Paloma Corella.